Estoy ahorrando para el personaje que quita poco y dispara muy rápido Esta que tengo yo acá Es que no lo sé, porque me... Es que en este juego como personajes no Más bien como armas, ¿sabes? Que puede ser desde la PW de un jackal en ataque Como la PW de... Y tampoco, la P90 en defensa, ¿sabes? ¿Esto ya es elección? Ah, no, vale, no Una caveira, bueno, bueno Bueno, en verdad, una caveira es buena Ah, les dije en un vídeo que era el mejor personaje La mejor, el arma más rápida en ataque, ¿cuál es? ¿La jackal? Sin ser una SMG yo creo que sí, ¿no? Con más cadencia, yo creo que la PW, ¿no? Sin ser una SMG Mira, voy a coger... Ah, bueno, es que aquí una P90 no te rentas Venga, vamos a coger igualmente tú Una P90 Vamos a hacer un poco de guiño al pasado Láser, por supuesto, láser, láser, láser Va a hacer un guiño aquí a los viejos tiempos Donde la P90 era Dios Ahora ya no tiene ni acos, ni tiene leches, pero bueno Es 1,5, no me gusta, la verdad Vale, Mario, perfecto, sí, sí La de flores, la de flores tiene una R Y tiene... ¿Qué más tiene? No me acuerdo No, si te fijas esa es la R La R es bastante pocha a nivel de cadencia Eh, ¿cómo coño reforzamos esto? Vale, me voy a reforzar esto aquí Ya se nos ha ido uno Ah, se ha ido un arco No, se ha caído un arquito Bueno, para, volverá Porque, pues bueno, ahora volverá Gente, ya sabéis que tenéis el tema de las... El... Clamación torneo, ¿vale? Para... Para que podáis informar de todo el tema del torneito Que tenemos activo de PS4 y todo eso Qué bonito tú Oh, qué bonito Qué bonitos recuerdos Cuando la vida era vida Ay, no me corre el personaje Ahora sí Tarararatata Tenemos ese refuerzo Tenemos aquí a Ribbon Drone O eso, creo haber escuchado Vale, se saca el arquito Ahora... Ahora volverá O eso, espera, la verdad Qué raro que se le haya caído, eh Vamos a cerrar uno de que sea Me ha quedado seguramente Como tengo jugado bastante agresivo Pero el tema del ping Vamos a quedarnos... Es que me han encontrado Que me han encontrado Que me han encontrado Estamos todos aquí Por atrás, atrás Qué coño han cogido Se van a ser capaz Madre mía Todos para acá, tú Estamos los tres allí Y yo me voy para atrás, tú Que aquí no... Que si no estamos mucha gente Ahora debemos tener nadie ¿Están plantando? No, ¿no? Ah, no, pensé que están plantando Tú, escucho a plantar ¿Qué cojones? Vale, aquí no hay nada abierto, ¿no? ¿Que tengo un alambre? No Aquí voy, aquí puedo hacer guapo Vamos a ir a rusia A rusia, a rome a la gente Madre mía, la de tiros Que tengo que pegarle, tú La de tiros que tengo que pegarle, tú Luego ya digo De caderita Ok No mueves, no mueves Let's go No me tiras aquí, lupo perro Que estoy yo Uy, donde queda serio de mucho El chute que le he puesto Según le he dado La han matado, tú Me ha tirado, ¿vale? Corre perro, corre ¿Está por aquí, eh? No La que tiene que pegarle, tío Que vida, mira, mira que la he quedado, gente La madre que me parió Fede, deja de dispararle al primer wildbang Ay, porque pensaba que lo había matado, tío Voy a ver qué daño tiene actualmente la P90 Pero tiene muy, muy poco daño, eh, gente Tiene muy poco daño Creo que hace las armas con menos daño del juego 22 Bueno, a ver, tiene un pelín más Pero como le tengo puesto el... Ah, no, tengo puesto silenciador Guapo, con silenciador, ¿cuánto es? ¿18? 18, tú con silenciador Nada, silenciador es... Aunque antes era silenciada, eh 22 de... Qué pena Fíjate que estaba escuchando a uno plantar Pero pensaba que era la Twitch en la esquinita Ah, qué pena Tenía que haberle hecho caso a las... A las... A las marcas que me han hecho los compañeros Porque lo estaban marcando No sé con qué es No sé si teníamos alguna cámara de Valkiria No lo sé Pero estaban marcando Qué pena Igualmente, no creo que lo hubiera matado Porque si era montaña Estaba plantando de espaldas, seguramente Bueno, no pasa nada A ver si vuelve en arquito Si no, pues... Se nos complica, tú Qué pena, tío La nomás, tú Como le empezaba a pegar... Y luego ya empezaba a ir de cadera Cómo sonaba, tú Eh... ¿Por qué cerró ahí atrás? Bueno, bueno Voy a tirar el arco a ver si vuelve o lo que sea Bueno, de momento no me ha dicho nada o eso, creo Aquí podríamos abrir De hecho, aquí también se podría abrir Pero bueno Seguramente me quede Este para acá Y este aquí, seguramente Antes he puesto los alambres en traseras Vale, vamos a ver que dónde se ponen mis compañeros Así me voy destruyendo yo Es que antes Éramos tres aquí Hemos escuchado ruido de datos para allá Como abejas asesinas, tú La quedamos por aquí Tira, hasta aquí ya, vale Por favor, timing Tres, dos Ven aquí ¿Están on stairs? Eh, smoke on stairs, ok Vale, gracias Es lo que no digo En plan, ¿por qué si marco una info O doy una tal ¿Por qué rotan todos? No tiene sentido, ¿sabes? Si yo le he dicho al smoker Era de las suyas Porque donde él estaba En el pasillo me veía todo Vale, qué modo de vida Vale, voy a ser el médico de la muerte Que lo mismo te salvo que te mato Eso sí, esto es puro prefire, gente Con este ping y tal Puro prefire En fin Se ha colado, tú Vi que el full aroní Vale, voy a contarme esta jeringa, ¿vale? En verdad me la puedo meter, el tiri Voy a metérmela Tengo aquello abierto Juegos de vida, muy bien Aquí puedo hacer algo No he jugado muchas partidas en este mapa, ¿eh, gente? Vamos a suponer que aquí no nos viene el nory ¿Vale? ¿Qué hace aquí el smoker ahora, tío? ¿Vale? Vamos a coger esta posición de aquí, ¿vale? Bueno, un bathroom, ¿maybe? Sí, hay que ir para atrás No sé dónde están, ¿vale? Tampoco me puedo hacer el sonido Voy a esperar a que se mueva, ¿vale? He's one Ya Vale, ¿has visto la bomba de A? Puede estar seguramente en aquella posición Pero hay mucho pasillo todavía Está abriendo algo, ¿vale? Eso es un aroni Voy a esperar, ¿vale? No voy a jugármela Uy, va No me sé el mapa todavía, gente No sé los sitios donde están y tal Las puertas y tal ¿Veis? Por eso he piquéado como si hubiera una puerta Porque pensaba que la puerta estaba ahí Pero literalmente Pues es X de esos Venga, no pasa nada Vale, zona de fiestas La zona de fiestas es guapa, ¿eh? Las P90 Así que lo habéis visto Son muchos tiros que hay que pegarle A la Nomad No me ha matado porque me ha querido Me ha querido parir Iba full vida, ¿eh, gente? Dios Iba a tope Iba a tope, tú Lo malo A ver, lo malo En todo que está guay Es divertido Pero... Es complicado, ¿sabes? En plan, porque tienes tres chutes Y te los vas a gastar enseguida Y para que luego pase lo de antes, ¿no? Que le he metido el chute a la ELA Y la matan literalmente al segundo, tú Le he metido el chute Venga, ahí Más de mitad de vida Pues venga, muerta ¿Vale? ¿Dónde estoy? Vale, vamos a reforzar para toro Let's go ¿Cuándo piensas hacer la vida del cobre de nuevo? Pues seguramente dentro de unas cuantas semanas largas Dentro de un momento de un poquito La temporada pasada literalmente hice un capítulo, creo que fue Uno Y no volví a hacer más y digo Para poco funcionó demasiado bien al nivel de visitas Y digo, va, ¿sabes? ¿Escucho a un drone? Vale, habrán roto Vale, vamos a reforzar unos que son bastante importantes Que son los de aquí No lo han hecho Vamos a reforzar nuestros retos de aquí Que nos pueden ayudar bastante Tengo dos alambres, ¿verdad? Sí, voy a poner los alambres En esta de aquí En estas escaleritas de aquí En verdad podría haber subido como tal por acá abajo Pero bueno Y este de aquí Corre que vienen y ya me matan De igual va Vale, una carga rota Eso sí que lo he escuchado La semana de haber disparado antes Vale, taca, taca, taca Es una Noma seguramente Lo he dicho, no podemos pillar ángulo, ¿vale? No entiendo por qué cuando Escuchan un tiro vienen todos para acá No sé, me pone muy nervioso eso Porque deja todo desatendido Vale, ha sido... Eh, hay dos aquí Me han disparado con una silenciada Vale, voy a pillar aquella posición, ¿vale? Me inclino un poquito hacia aquel lado Vale, en principio el smoke El smoke Ah, vale, son dos, vale Me cago en día Vamos a confiar en que somos más tanques que ellos, ¿vale? Granita, ojito a eso Hola, narco, ahora sí te escucho Mierda, me poniste a rear la luz, todo Eh, eh Vamos perdiendo Eh, no, empate, justamente Uno conmigo, en garaje Eh, guardia, te conocí Un window, un window ¿Estás detrás? Nice, gracias Buen trabajo Como zumba esta mierda, eh, loco What the fuck ¡Holy shit, bro! No sé si está adentro Vale, tengo que ponerle posición Ay, no tengo más balas, joder Me he flipado, pues Le he dicho, no puedo pillar ángulo O sea, no puedo quedarme quito pillando pizza Vale, venga, venga Cojo cobertura, cojo cobertura Que no hay una puerta De hecho, no me beneficia el pixel, ¿vale? Me cago en 10, tío Ha sido súper rata, tío Ha sido muy, muy pussy Y yo tenía que jugar literalmente agresivo Sabía que la mierda esa era, era, era bait Porque es de puto, en fin Por esto, gente, por esto Por esto Porque me ves antes Si no te cruja el cerebro, chaval Te cruja el cerebro Vale, pues en ataque Let's go, grande narquito Vale, uno, dos, ¿vale? Vamos bien, vamos bien igualmente Bueno, te comillas Eh, uff ¿Qué pillamos ahora, tú? Con el tema de que R6 está muriendo ¿Tú querías para salvarlo? Yo en mi caso no puedo hacer nada Eso está más en parte de desarrolladores Que otra cosa Meter más modos de juego Meter las actualizaciones más rápidas No sacar el juego con mil millones de bugs Cada nueva temporada En fin De típica Gracias, gabinete, compañero ¿Vas carriando? Eh, pss Pero da igual Vamos perdiendo igualmente No vale mucho la pena Si hubieras carriando Ni una ronda Bueno, no sé No, pero esta podemos ver Gana esta última Pero bueno Gente, he tenido que jugarla agachado Con esto Porque el señor está muy bug Y encima Soy un personaje Pesado Soy muy, muy, muy Hago mucho ruido Entonces tiene que jugar Lo máximo posible Sin hacer ruido Pero se da comida entero Dime ¿Vos sabes que la gente ¿Vos sabes que la gente Se para acá? Mira mi, don Sí, te veo Se para acá siempre ¿Para? Ah, para Coger ángulo o lo que sea, ¿no? Encima trampilla te refieres, ¿no? Ah, y lo matas aquí No Ayer no Ayer me puse a rapear acá Y lo ves entero, ¿no? Pero es todo El cuarto entero, bro De la parte izquierda Ah, sí Voy a ponerme ya guiada Ya he encontrado en un sitio favorito Es bastante asquerosito, bro Lo digo Pues vamos perdiendo Así que está permitido Puesto muchas gracias al gabinete Por ese pedazo de prend No están ahí Pero de todas maneras Mira, yo quiero que lo hagas Voy para allá ¿Dónde están? Ah, están aquí abajo, ¿verdad? Sí Voy a verlo Cómo se ve, ¿vale? A ver Ya estoy Ya puede usted ir A donde quiera Arco ¿Te vas a caer? No, no No, no Vale Ah, pues sí que veis Veis bastante, ¿eh? ¿Lo ves? Sí, 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 sí Sí, veis toda la esquina Vámonos Venga, abro y nos metemos Dale Buena Se ha tropezado ese, ¿no? Vale, dale a tope Cuatro palos, ¿vale? Hay alguien cerca, me parece Vale, nadie en bomba Me da como entera, gracias Vale, el Cremise Se ha metido en punto Y se han cargado Hay uno dentro Aquí otro más Muerto, ¿vale? El otro está con el pack Está con el pack, tío Bueno, menos Manarco Lo estaba liando ya Al Kais lo ha matado Por la sombra, tú No, al Kais no, perdón ¿Quién era? Al Oryx Por la sombra Yo al B.G. Lo he cogido droneando, bro Toma algo con la camarita Ya dije, ya digo Digo, qué raro Digo, qué raro Digo, narco metiendo un guanta Para alguien Digo, qué extraño, tío Digo, nada Digo, estaría o FK O eso, amigo Digo, si le ha metido un tiro A la cabeza Uno solo Digo, o era su amigo Que le ha dicho Que estaba inquieto Para que lo matara O se ha quedado feca El pobre No había otra posibilidad Se le cayó la conexión Hola, Kenva ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? Hola, Kenia Bienvenido Ya, tío Sí, la primera No me acuerdo Dónde la tiró Pero la segunda Cayó literalmente Digo, vale Pues sí Ha caído A dos metros Que estaba, ¿sabes? Pero yo la tiré Contra la pared ¿Tú no viste que rebotó? Sí, no sé Rebotaría para ir En algún sitio Mira este, mira este Mira este Epa, ¿cómo así? Eh, esto es el Esto del mozi, ¿verdad? Ahí sí podemos Acceder el dron Bueno ¿Qué dron? El dron Ah, es verdad, verdad Sí, sí, sí Es verdad Pues mira, me puedo poner yo ahí Le haces un poco tú de baiteo Bueno, claro Es que igual no se pone ahí Cerca de la ventana Voy para allá Siempre se ponen cerca de la ventana Voy para allá Wow Está tomado por culo Venga, bueno Caramelo Quiero caramelo Muchas gracias Ibaniki Gracias, compañero Grande, titán Gracias por ese premio Compañero Aquí había esto No sé si me mata Que arreglaron el arma de Sofía O no Igual de mal Bueno, no sé yo Cómo está Eh, me han detestado Perro ¿Dónde está? Aquí la cámara La veo Otra Vaya perro No ve nadie de momento Eh Uy, que se ve un montón Eh, te digo Se ve muchísimo Eh, de esto Te lo digo Es que jamás He visto tanto Por un drone Sí, sí, sí Joder Uy, vuelva Eh, Maverick On floor, on floor Vale, a ver si este me tira Por favor, Maverick Abajo, tío No Qué mala suerte, bro Lo tienes a derecha, ¿verdad? Por favor, ping Vale Que viene abierto, tú Uy, qué buena, tú Esto me parece demasiado Guarro, eh, narco Te digo Está bueno, está bueno, es cierto Joder, que me parece demasiado Es chuelo, tío Vamos a hacer aquí Una capturita de pantalla Ahí está Lo digo que ese es el metamelo Para la miniatura Lo tiene, lo tiene al frente Lo tiene al frente ¿Dónde? No lo veo Es que no es el Maverick, cabrón Es que no es el Maverick, cabrón Te lo juro, men ¿Sí? Eh, lo tengo Madre mía, que se lia Narco Estaba haciendo miniatura Este no sabe que esté aquí en principio, ¿no? Aquí no lo veo Tiene que ser aquí Está haciendo miniatura Está haciendo miniatura, tío Estaba haciendo la pantalla Estaba pendiente, tío Incluso lo tenías acostado en el piso, bro Ah, sí No lo sé Tú ves estos escombros aquí delante ¿Quién comí? Stop the stairs, stop the stairs Right side Tiene que bule el pasillo Uy, no me quedas enganchado, tú Me cago, un día Me quedas enganchado Con la puta mierda del muro, tío ¿Cómo me das rabia de eso, mí? Al principio la A se la hace Confío en ella Uy, qué buen preferencia Sí, lo ha hecho muy bien, ¿eh? También plantea igualmente Vale, con que espere tiempo Lo hace Uy, pues lo hago muy bien la pava esa, ¿eh? Lo hago muy bien, tú No, te digo Es muy bueno el sitio ese, ¿eh? Y además lo he dicho No me has dado ni cabras arriba Digo, ábreme aquí en el suelo Y se hace Gente, aquí fallo mío Podría haber aguantado más Quiero retroceder, me he quedado enganchado con la mierda ahí Y luego ya me he quedado vendido Pues tenemos videos, tío Que justo me ha pillado A ver, éramos cuatro para dos Estaba ya literalmente cogiendo el ángulo perfecto para la miniatura Estaba dando con el F12 Y digo, a ver La captura Vamos a cogerlo Mira, gente Tanto que me da miedo que la gente lo empiece a usar Pues ahora sí lo van a usar Mira, gente Esta va a ser la miniatura como tal Este de aquí Estaba buscando el texto perfecto Este, además con el ángulo tal, no sé qué Este va a ser bonito Aquí va a poner literalmente el título Que sea perfectamente Está todo pensado Está todo pensado ya Vale De hecho, he hecho un par de ya He hecho, no, de este lado no Del otro Me he inclinado cuando me he inclinado para otro lado Lo mismo aparece hasta el enemigo ahí, tú Ah, y en fin Cosas de directo, gente Es un poco irónico, ¿no, gente? Que lo único que estuviera detestado literalmente Era el Vigil Un personaje que es para evitar Pues yo creo que Este man del otro equipo va cargado Te lo digo así de fácil No sé Yo creo que simplemente me parece bueno Si es bueno Ya está Ha hecho buenos pressfire Marica Nivel 280 Y el marica El rango más alto que ha llegado Es oro 2 No sé Yo no lo sé Yo no he visto nada raro Yo he visto hacer buenos pressfire Sin más ¿Qué opinas del bug de los élites? ¿El de los accesorios? ¿El de los dispositivos? Que cada uno tiene el suyo Tal y cual Bueno A ver si no tardan de más en arreglarlo No te vayas Se ha ido fuera, ¿verdad? Pereza, tío Podemos entrar si queréis por el garaje Ya puedes entrar, ya Puedes entrar, ya Sí, hay un pa' por ahí ¿Quién eres tú? Pues te digo Tienes uno justo para pegar la derecha Qué malo soy, tío ¿Lo he matado o no lo has matado tú? No le pego a ninguna gente He fallado un mil balas ahí tú Me he hecho daño al caer, ¿verdad, gente? Termino, camarita, narco Una bonita cámara para verte así Muy bien Otra fuera Esa es buena Me la han tratado Ya que se ve el mapa de territorio de moto No, hay zonas que no Es que no jugo a pena Qué buena Ahí va Se ha complicado Ahorita con el caer que lo tienes ahí a tu derecha Bueno Sin info Voy a hacer por el globo Vale, vale, vale Just wait Vale Vaya fail de ronda más grande he hecho yo, gente Qué cojones, tío He panicado con el daño Porque me he caído No sé qué ha pasado Qué pena Ahí le tengo el mente, narquito Y cuando empujé El último segundo Lo escuché empujándome Y no sé ni qué le estaba moviendo, bro Ya, ya, ya Qué pena Qué pena En el tema Yo me fui fire a la izquierda Y no sé ni qué le estaba moviendo, bro Así que ya, 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 ya